Habitantes del municipio de Chimichagua, César, se encuentran preocupados por su imponente muelle turístico del puerto arenal, el cual fue derribado por las brisas. Su frágil infraestructura, producto de la falta de mantenimiento, cedió ante la furia de la naturaleza. El módulo arrastrado por las aguas de la ciénaga de Zapatosa estaba amarrado de forma improvisada y nada pudo contenerlo. Se habla de grandes inversiones. Han venido importantes funcionarios del gobierno. Se lucen al mirar de lejos la estructura, pero lo cierto es que estaba apenas sosteniéndose por la obra y gracia de Dios. Se habla que será escenario de los Juegos Bolivarianos, pues ahora tendrán que invertir más, afirmó. Explicó que la brisa destruyó al menos 12 metros del muelle. Con ella se fue el potencial turístico por excelencia, pero lamentablemente es una obra abandonada y alejada de la que nadie se hace responsable con seriedad desde el 2017 cuando fue inaugurada. Consta de 150 metros sobre el agua. En estructura metálica hay un piso metálico compartido con caucho, iluminación y la zona de tierra constaba de cafeterías, baños, pabellón central de vehículos, plazoleta de entradas, barandas deslizantes, muros de contención, bujes y el área de comercio. Serían 300 metros de pavimento lineal. Para el momento la inversión fue de 6.300 millones de pesos. En el 2018 un vendaval también afectó su infraestructura y en la actualidad uno de sus módulos estaba amarrado de forma artesanal con una cabulla, según lo informaron pescadores de la zona. Anuncian inversión. Uri Gabriela Cuña, secretario de Planeación de la Alcaldía de Chimichagua, informó que ante la emergencia presentada en el muelle flotante por el desprendimiento de dos de las barcazas a causa de las lluvias y fuertes vientos registrados, se está adelantando un proceso de contratación para reparar las estructuras que se movieron y otras tres que están averiadas por efectos de la corrosión. Adicionalmente, la secretaria de Infraestructura Departamental, Esther Mendoza, visitó el área afectada y se establecieron las acciones a seguir para la recuperación total de toda la estructura del muelle con miras a los Juegos Bolivarianos 2022 para tener un escenario 100% disponible. Se estima una inversión de 800 millones de pesos. El muelle fue construido sobre la Ciénaga de Zapatosa que ocupa un área de 40.000 hectáreas y alberga un volumen de por lo menos 1.000 millones de metros cúbicos de agua. El río Cesar hace su arribo a ella a la altura de Chimichagua, que tiene una extensión de 1.568.6 kilómetros cuadrados, de los cuales 310 corresponden al complejo cenagoso que comparte con cuatro poblaciones, Chiriguaná, Tamalameque, Curumaní Cesar y el Banco Magdalena. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10 número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!